Día Internacional de los Museos, una jornada con un mensaje muy claro. El Museo de Navarra, desde que comenzó esta situación, ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer contenidos digitales. Consideramos que la cultura es un elemento muy importante para el bienestar de las personas y en situaciones difíciles, estando encerrados en casa, que podamos abrir nuestra mente, aunque sea a través de una pantalla, podamos abrirla a los contenidos. En este sentido, hoy lanzamos una visita guiada con Maite Pérez Larumbe, que es una poeta y es una escritora y narradora, que nos guía a través del museo desde el lema de este año 2020, Museos por la Igualdad, Inclusión y Diversidad. Ella selecciona una serie de piezas del museo en las que se pueden plasmar esos conceptos, las diferencias, las igualdades, la acogida, el tiempo, la reflexión. Y es que el arte está más presente que nunca en nuestras vidas. Son instituciones que generan cohesión social, que nos hacen pensar sobre la condición humana, sobre nuestra vulnerabilidad, sobre el propósito de la vida. Yo creo que todo el mundo ahora mismo está reflexionando sobre estas cosas y el entorno de un museo es inmejorable para hacer esas reflexiones. Los museos de Navarra han tenido que adaptarse a este virus. Las nuevas tecnologías hacen posible visitar el museo desde casa. No hay mal que por bien no venga, se suele decir. Entonces, toda esta situación nos ha llevado a evolucionar o avanzar mucho en el tema online. Entonces, algo que tenía que haber ocurrido, pero que pensábamos que ocurriría en un tiempo, pues quizá en meses o en años, ha ocurrido en días, en semanas, en el museo y en tantos sitios. Y entonces nosotros cada semana hacemos una oferta de artes escénicas, de artes plásticas, de investigación, de cine. Bueno, es un museo muy interdisciplinar. Y entonces hemos tratado de llevar el museo a las casas, dentro de ese proyecto que se llama Museo en Casa. Así es, visitas virtuales que dentro de poco ya serán físicas. Fecha, estamos trabajando para hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, nuestro objetivo es el mes de junio, que ya está llamando a la puerta. La semana que viene, previsiblemente el martes, ya podremos abrir martes y miércoles solo para amigos. Y a partir del jueves ya para todo el mundo. Además, con una entrada libre. De manera que queremos evitar cualquier barrera para que la gente pueda disfrutar del museo. Una universidad siempre está al servicio de la sociedad. Y habrá que ir, porque los artistas tienen una sensibilidad especial y plasman en sus obras preguntas y respuestas abiertas. Obras que han permanecido en el museo más de lo pensado inicialmente. Toda la exposición de Coldo Chamorro. La exposición de Coldo Chamorro sigue colgada en la sala, se cerró prácticamente al mes de abrirse y ha permanecido. Y podrá verse en el Museo de Navarra a lo largo de todo el mes de junio y buena parte de julio. Se va a poder ver una nueva exposición en la capilla de Celia Slava. Y vamos a poder visitar las obras maestras del museo, las salas. Yo creo que además, como en todo este tiempo, estos dos meses de confinamiento, hemos tenido mucho tiempo de repensar, de reflexionar, pues yo creo que nuestra mirada puede ser diferente. Ahora mismo tenemos la exposición de David Jiménez, que se inauguró poco antes de que hubiese que cerrar el museo. Entonces la vamos a extender unos meses más. También está la colección de María Josefa, que previsiblemente en verano irá a uno de los grandes museos de este país, viajará allí. Tenemos también Ortiz Echagüe, que eso siempre está presente. Y a final de junio vamos a inaugurar, bueno, todo siempre en función de cómo evolucione la situación, pero una exposición de la primera promoción de alumnos del Máster de Estudios de Comisariado, que se llama El resto. Y cada espectador es único y tiene la capacidad de interpretar un mundo que va a ser diferente. Ahora vamos a hacer un esfuerzo de acercamiento a los artistas, de adquisición de obras de arte, por una parte, y por otra parte a la ciudadanía, pues que no tenga duda que va a ser un espacio seguro en el que encontrar bienestar, disfrute, reflexión y reencuentro con las personas. Bueno, a los artistas, pues que sigan ahí. Han hecho un esfuerzo muy grande desde sus casas. Y entonces, un mensaje de ánimo, porque es fundamental, son fundamentales en la sociedad. Y se han comportado como casi toda la sociedad civil, de una manera ejemplar, inspiradora. Entonces yo les animaría a que sigan ahí, que no se desanimen, porque va a volver poco a poco la normalidad. Y vamos a poder seguir disfrutando de todo lo que hacen y lo que quieren compartir. Y a la ciudadanía, pues que vengan al museo, o a cualquier museo, porque realmente reflexiona sobre muchos temas y encuentra respuestas a muchas de las preguntas que nos estamos haciendo ahora todos y que a veces nos inquietan. Y esas preguntas se las han hecho otras personas, las han hecho a través de la belleza, de la reflexión, y entonces en un museo se pueden encontrar soluciones, se pueden encontrar respuestas, puedes hacerte más preguntas y desde luego la gente sale cambiada, en general, de un museo y casi siempre cambiados para mejor. De momento, los museos solo pueden ofrecerte visitas virtuales, así que adéntrate en sus páginas web y disfruta, porque hay un mundo lejos del COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!